...sonido latino con el rock y que allá en los años 60 ya compuso grandes canciones como Black Magic Woman y Oye Cómo Va. Tras 35 años en activo, 1999 pasará a la historia como uno de los años más exitosos gracias a la publicación de un trabajo supernatural con el que está nominado en 10 categorías para los premios Grammy. Damos la bienvenida a Música Sí a Carlos Santana. Bienvenido, es un gran placer. Un placer, un honor, mucho gusto. Carlos, una pregunta, tú como creador, entre comillas, del sonido latino, ¿qué opinas de artistas que hoy en día están teniendo mucho éxito como Ricky Martin, Chayanne o Enrique Iglesias? Me da mucho gusto por ellos y todos hablamos y conversamos lo mismo, la música que toca Ricky Martin, Enrique Iglesias, Jennifer López, Gloria Estefan Santana. Es música africana, 100%, no sé por qué le dicen Spanish o Latin, pero es africana y ellos lo saben y yo también, gracias. Y ahora lo sabemos nosotros. Supernatural, un gran éxito, un disco que está gustando en todo el mundo, ¿cuál es el secreto? ¿Cariño, amor, feeling? Bueno, primero son cosas de Dios, gracias de Dios, hay dos fuerzas de dimensiones en este planeta, la fuerza física y la fuerza supernatural, romance divino, una energía que viene directamente de la mente de Dios. Yo le digo gracias a Dios, gracias a Dios. Y ahora nos vas a tocar dos canciones, María María y Smooth. ¿Qué nos puedes decir de estas dos canciones? Bueno, este tiene la característica de la música de Santana, que es música para gozar, para curar, para aliviar y para elevar y transformar el espíritu de la gente. Inspiración primero. Pues vamos a conectar nuestros espíritus y vamos a gozar de la música y la compañía de Carlos Santana. ¡Un fuerte aplauso! Creciendo en un barco hispano, viviendo la vida de una movistad. ¡Oh, María, María! ¡Cándo en un love in East and Lake! Yo, I know where the coolest sounds of a guitarra. Yo, check it out, check it out, check it out. ¡De Gran Carlos Santana! ¡A la próxima! So stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. Sonina María on the corner, figure out ways to make it better. Yo, 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 check it out, check it out. Somebody just said, see you later. i ya sup la ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias de todo corazón Ahora vamos a tocar nuestra canción Esta se llama Smooth ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!